desde la noche de ayer me entre de esta noticia una noticia muy buena dentro de este mundo de puras noticias malas me dio mucha alegría sobre todo por la coincidencia no se lleva a cabo el mundial de fútbol y algunos por ahí dicen que hay que soñar cosas chingonas y terminan haciéndolo de siempre y después se lleva a cabo en rusia en moscú el campeonato internacional de cálculo mental y entonces van unos niños de 5 a 13 años llegan y ganan pero ganan todo absolutamente todo nueve niños mexicanos se coronaron campeones mundiales al ganar un concurso de matemáticas celebrado en moscú originarios del estado de méxico tamaulipas hidalgo ciudad de méxico chihuahua baja california y guanajuato los nueve pequeñitos tuvieron que viajar hasta rusia para participar en el campeonato internacional de cálculo mental 2018 los menores de edad que o sin al entre los 5 a 13 años resolvieron 70 operaciones sin ningún error en menos de cinco minutos ustedes se acuerdan de cálculo mental esto a nosotros en la primaria cuando menos a mí me lo enseñaban bueno practicábamos el cálculo mental el concurso contó con la participación de 500 alumnos de 16 países del mundo india portugal irlanda china alemania rusia panamá ecuador croacia malasia uzbekistán filipinas méxico españa bangladesh y suiza de diferentes niveles de estudio y también de diferente itinerario 37 fueron los niños mexicanos que participaron y tuvieron que resolver las operaciones de acuerdo a su edad y nivel fueron resueltas gracias al método de la visualización del abaco técnica que imparte el programa aloja y donde los niños aprenden aritmética mental a través del uso y visualización del instrumento lo que les permite ejercitar simultáneamente los dos hemisferios de su cerebro principalmente el derecho y pues no hay más que decir que felicidades a ellos y también a sus papás porque indudablemente se ve reflejado ahí el trabajo de sus papás de los niños y algo muy importante los maestros los maestros que fueron como su coach para su entrenador ya que al de la selección de fútbol en en moscú le fue muy mal a los entrenadores a los maestros de estos niños pues muchísimas felicidades qué alegría en serio que estos chiquillos cara de rana hayan ganado absolutamente todo 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 en este campeonato muchas felicidades a ellos